En Saipem somos una familia y estamos unidos por la pasión, por el trabajo, la salud y la seguridad. Seguimos creciendo juntos, afrontando cada reto con orgullo y determinación, pero nuestro deseo es mejorar, siempre, cada día, en el trabajo, en nuestros pensamientos y emociones. En todo lo que hacemos, debemos ser conscientes de los peligros y riesgos. Esta es la razón por la que nos hemos impuesto a nosotros mismos reglas firmes, fundamentales, claras y sencillas, que nos protegerán a todos mientras trabajamos, independientemente del nivel jerárquico. Reglas que son para todo el personal Saipem. Para todas las personas que trabajan junto a nosotros, reglas que nos enseñan qué hacer y qué no hacer. Reglas para salvar la vida. Siguiendo estas reglas de seguridad, nos defenderemos del peligro y podremos abrazar el futuro, evitando sufrimientos y las potenciales consecuencias catastróficas de un accidente. Saipem está orgulloso de ser un líder en seguridad, pero sabemos que es posible mejorar. Queremos llegar a cero. Cero accidentes. Cero muertes. Las reglas para salvar la vida son el último recurso. Apréndaselas. Úselas. Difúndalas. En todas partes. En todo momento. Siempre. Hágalo por usted mismo. Por su familia. Por sus compañeros de trabajo. Por toda la gente que ama. Solo juntos podemos conseguirlo. Reglas para salvar la vida.